Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, es de una sola opción, por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. También recordarte que para contactarte conmigo lo podés hacer a través de un correo electrónico que se encuentra en la caja de descripción de este canal. Vamos a ver qué mensaje trae hoy para ti esta canalización. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que tenés que saber? Recuerda, solo tomar lo que te resuene, lo que no, déjalo fluir. Vamos a comenzar y de paso le doy las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias por el apoyo de cada día. Siento con esta carta personas que están atormentadas, personas que están sufriendo karma. Me dicen, ellos sabían quién eras tú. Y me estoy refiriendo a personas que han sido tus enemigos ocultos o visibles. Sabían bien quién eras tú. Y siento que estas personas se reían o no les importaba y seguían haciendo cosas dañinas una y otra vez. Siento que les ha llegado el tormento a su vida y están pagando karma. Y saben perfectamente bien por qué les está sucediendo este tipo de situación. Y esto me está diciendo que puede haber sido como 12 años, 10 años, 11, 8 años para algunos, 5, 2 años. Sabemos que puede que esta situación con estas personas te hayan empezado a molestar a ti. Pero hoy estas personas están totalmente atormentadas pagando ese karma de situaciones que generaron en tu vida. Sabían perfectamente bien quién eras, quién sos y qué hacían. No es que hacían algo porque lo hacían. No, lo hacían de forma dañina. De forma maligna. Vamos a ver qué más nos dice el tarot con respecto a esta canalización. Para ti que estás consultando. Vuelvo a repetir, gracias por el apoyo, gracias por estar, por hacer crecer este canal. El 3 de basto en el fondo de la lectura. Estas personas cortaron una y otra vez los caminos en tu vida. Pusieron un montón de obstáculos. Se rieron de vos. Y sabían bien. Porque vos se los dijiste. Yo siento que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de decirles a estas personas, las cuales tenían un mal comportamiento y llegaron a convertirse como en enemigos. Todo vuelve en esta vida. Hay un karma y hay una justicia divina. Y se reían de esa situación. Como que se burlaban, pero ellos sabían bien con quién se metían y sabían bien quién eras tú. Tú eres una persona que eres un ser de luz. Una persona que tienes mucha conexión con la divinidad. Porque yo siento que vos sos una persona que te conectás con la divinidad, que te protegés, que creés en la fuerza universal. Que sos una persona que realmente has hecho muchísimas cosas en tu vida por personas hasta que ni siquiera se las merecían. Pero vos siempre estuviste para los otros. Y siento que estas personas, al ver que vos tenías una luz, una esencia propia, les molestaba tu luz, les molestaba tu presencia y eras como algo peligroso para estas personas. Y era como que querían hacerte sentir mal, que vos no valías la pena, que vos no ibas a ser capaz, que vos no ibas a llegar a lograr hacer nada. Y siempre riéndose, poniéndose, poniendo obstáculos. Sin embargo, sobre todo cuando vos dijiste, en esta vida todo vuelve y nadie se va sin pagar el mal que se hace. Y acá siento que estas personas hoy están atormentadas pagando karma, desesperadas, gritos de desesperación, donde están drenados, están mal, están con pérdidas. Siento acá personas que están perdiendo sus bienes, sus trabajos, separaciones con sus parejas. Realmente situaciones de salud están como agotados, desesperados. Y ellos saben perfectamente bien que esto que les está sucediendo es por haber causado el daño que causaron gratuitamente y por raírse de la luz, por raírse de la divinidad, por raírse de la conexión con Dios. Se rieron, te dijeron, no, pero mirá, ese o esa, no va a llegar a nada, que se piensa, sí, 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 Dios va a venir y no, sí. Pero Dios ha puesto la justicia acá, entre estas personas y tú. Siento acá que te traicionaron de una forma tremenda, tremenda, pero hoy se ha hecho no solamente justicia divina, sino que justicia aquí en la tierra. Todo lo que tenga que ver con papeles, situaciones legales, situaciones que pueden ser de contrasto de trabajo, de despidos, donde no fuiste reconocida como debía ser, o propiedades, o situaciones que tengan que ver legales, también acá se ha hecho justicia o se va a hacer justicia. Eso es así de simple. Y estas personas lo están viendo. Y están atormentadas porque han perdido la fuerza, porque se les ha cortado los caminos como te los cortaron a ti en algún momento. Pero acá tenemos la justicia divina, la justicia de Dios, donde ha intervenido también en esta situación. Estas personas no paran de pensarte, no paran de recordar ese momento donde tú le dijiste, nadie se va sin pagar en esta vida. Nadie. Y les guste o no les guste, hagan lo que hagan. Decirán, yo voy a salir de esta y de la que me pongan en el medio, adelante. Pero ustedes, cuando les llegue la justicia divina, no van a poder salir de esto. Y esto es lo que está sucediendo y por eso piensan, 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 te tienen en su mente. Y eso son consecuencias de dañar a un ser de luz. A dañar a una persona que estaba en la vida tratando de vivir lo mejor que se puede, tratando de ser feliz sin hacer daño a nadie y siempre tratando de ser empático o empática con otras personas. Porque vos sos una persona que has escuchado a otras personas, que has dado una palabra de aliento, que si has tenido que cuidar a alguien los hechos, si has tenido que ayudar a alguien también lo hiciste. Sin embargo, el no entender por qué no, estas reacciones de estas personas hacia ti, diciendo, si yo no tengo, para que no, si tenés y tenías luz. Cosa que estas personas no tenían. Y se rieron y te traicionaron, de todo tipo de traición acá. Y hoy están drenados, personas que se están separando de las parejas que tienen, que están perdiendo bienes, que están perdiendo trabajo, problemas de salud, agotamiento, nerviosismo, atormentados, atormentados. Estos están atormentados, no pueden dormir. ¿Te acordás cuando a vos no te dejaban dormir? Cuando vos estabas nervioso, nervioso. Bueno, estas personas están pasando por esto, o van a pasar por esto, por lo que yo siento acá. Y están viendo como vos, aquí, estás en tu plenitud. Saliendo delante, sintiéndote estable, estando bien. Te están viendo bien. Entonces se dan cuenta y te están observando. Y te están observando. Pero sin embargo, se rieron, se burlaron. Dijeron, no, no vas a lograr, no lo vas a lograr. Y ahora están viendo que vos lograste tu estabilidad. Te querían perturbar. Te querían hacer sentir mal. Te querían confundir tus pensamientos. Confundir todo lo que vos querías hacer. Y yo veo acá como vos te sentís emocionalmente, con ganas de salir adelante. Y luchando cada día, ¿no? Por esa estabilidad, tanto emocional como cualquier nivel de tu vida. Día a día, te has empoderado. Estás fuerte. Ya no sos la misma persona. Como has iniciado este viaje, porque tenemos el carrito. Con este avance. Que vas hacia ese avance. Estás recibiendo esa recompensa por tanto esfuerzo que pusiste y tiempo a las situaciones para poder lograr tus objetivos. Y yo siento acá que ahora se muerden de la rabia. Sí, qué bueno que se muerdan. Pero ellos sabían bien quién eras vos. Y saben bien quién sos vos. Y sin embargo, trataron de derrumbarte y de traicionarte de la misma forma, riéndose de la justicia divina. Pero aquí están hoy, en el fondo del pozo, en plena oscuridad. Y no les queda otra que vivir este karma que les ha tocado. Y ver cómo vos estás floreciendo y saliendo delante. Vos tomaste distancia de todo esto. Te alejaste. Muchos de ustedes se tuvieron que ir a vivir a otro lado. Mudarse del lugar donde estaban. Cambiarse de trabajo. Tuvieron que pasar por muchas situaciones difíciles. Por culpa de estas personas. Hoy, tú estás en tu estabilidad. En tu plenitud. Y estas personas pagando ese karma. Me dicen que pueden resonar contigo. El 37, el 15 y el 20. No sé por qué, pero bueno, tú sabrás si te resuenan o no esos tres números que tienen que ver contigo o con estas personas. Quizás hoy estás rodeada de poca gente. Muy poca gente. De un entorno muy pequeño. Pero sabés que ese entorno pequeño, quién es uno y quién es otro. Y por eso le permitís quizás en interactuar con eso. Porque, y aunque digan que sos un ermitaño, una ermitaña, porque no tenés mucha gente a tu alrededor. Vos sabés bien que es mejor. Muchas veces es mejor tener un grupo reducido y conocer bien a quién tenés que tener varias personas que terminan siendo traidoras o traidores. Como en este caso. Siento acá que pueden ser familia, ex, personas, compañeros de trabajo, amistades. Siento esa energía. Siento esa energía. Y se burlaban de ti porque tú creías en la justicia divina. Pero perdé cuidado que ellos sabían internamente bien con quién se metían. Sin embargo, lo hicieron. Y hoy están pagando tremendo, tremendo karma. Y sabés que es peor para ellos que vos los vas a saber y los vas a ver. Muchos de ustedes los van a ver. Y estas van a ser las personas que muchos de ellos, y para muchos de ustedes, no para todos, porque es una lectura general. Acordate lo que te dice Victoria. Van a tratar de acercarse a pedir ayuda. No para todos. Realmente están viviendo situaciones desesperantes. Desesperantes. Siento una persona que te gritaba, o te decía, o te trataba de que eras loco o loca. Ahora la tratan de loco a loco. Esta persona donde está totalmente aturdida, desesperada. Hasta hablando solo. Tú encontraste el gran amor, y ese gran amor es el amor propio. El amor por ti. Y te diste cuenta que el amarte a ti mismo es no permitir ciertas personas o situaciones en tu vida. El amarte a ti mismo es decir no a cosas que no querés hacer, y a cosas que sabés que no son buenas para ti. Entonces siento que acá hay una protección divina a tu alrededor, contigo protegiéndote. Una luz que siempre ha estado a tu alrededor. Y que hoy estás en esta frecuencia. Me amo. Yo soy mi gran amor. Y tu gran amor a Dios, a la divinidad. Tremendo amor. Rodeada de ese amor. Y tú estás protegiéndote, y vos hoy dándote cuenta de tu gran valor. Que eso es muy importante, darse cuenta del gran valor. Hoy estás creando tu propia realidad. Estás creando tu propia realidad. Todo aquello que deseabas, estás creándolo o estás por crearlo. ¿Recordá eso? Recordálo muy bien. ¿Se abren las puertas para ti? En muchas cosas. Se terminaron los obstáculos. Vamos a ver qué más me sale para ti. ¿Qué más me sale para ti? Estás arcando y sacaste todas esas serpientes de tu vida. Hoy estás en tu estabilidad. Y no vas a permitir que vengan, porque esta es la reina de oro. Y no vas a permitir que vengan a querer venir a drenarte. Ni a sacarte nada de lo que tanto te costó para poder fluir y salir adelante. Siento que estás haciendo un avance. Pero, aunque vas a la defensiva, sí, vas a la defensiva por tanto daño que te han causado y te han hecho. Ha sido un camino largo, sola, tratando de encontrar las respuestas, encontrar la luz en tanta oscuridad que generaron estas personas. Sintiéndote muchas veces cansada, con problemas de dolor de espalda o de piernas. Este adormecimiento, me dicen también. Agotada, agotado. Sin embargo, vos sabías que ibas a hacer algo mejor y así fue. Siento que empezaste a ir por tus sueños. A tus sueños. Y empezaste a sacar de tu camino estas ratas que no te querían ver bien. Eso es lo que ha sucedido acá. Empezaste a luchar por tus sueños. Y cada vez que vos luchabas por tus sueños, ves, acá se te envolvía. O venía alguien falso a envolverte esta serpiente para sacarte de eso que vos querías lograr. Si vos querías comprar un auto, querías comprar una casa, querías trabajar, querías conseguir un trabajo. Siempre se te cruzaba un obstáculo. Eso lo hacían estas personas. Cada vez que querías o querías empezar a estudiar algo, siempre sucedía algo que no podías empezar ese curso o eso, algo que querías. Siempre tenías que estar postergando. Cada vez que querías lograr un sueño, culpa de estas ratas. Sin embargo, vos empezaste a fluir. Empezaste a fluir, empezaste a manifestar y a crear todo eso que vos decías en tu vida. Empezaste. Y estás empezando para algunos y lo están cumpliendo y lo van a cumplir. Y hoy están en esta estabilidad sacando todas esas serpientes. Ya no están en tu vida. Vos hoy tenés una conexión muy profunda, muchos de ustedes, con la luna. Pero también una conexión muy profunda con la divinidad. Es lo que me dicen aquí para ustedes. Fluyendo. Fluyendo. Realmente los veo fluir y mucho. Vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendante o Venus. Puede ser tuyo o de estas personas que yo te estoy diciendo. Porque son personas que te conocían y que vos conoces. Y eso duele y mucho. Cáncer. Sol, luna, ascendante o Venus. Tenemos Pisces, Virgo, Libra y tenemos Aries. Sol, luna, ascendante o Venus. Vamos a ver qué nos dice ese Miguel Arcángel para ti. Estás consultando en esta canalización. No saben lo peligroso que es realmente hacer daño a un ser de luz. Y un ser de luz es un ser que ha pasado por muchísima oscuridad en su vida. Y la ha luchado y ha salido adelante y ha pasado por muchísimas cosas que ha sabido resolverlas y salir a pesar del dolor, de la angustia y de la pena. Una persona conectada con la divinidad todo el tiempo, orando, teniendo fe y creyendo realmente en sus propias fuerzas y en la fuerza tremenda de la divinidad. Y eso es un ser de luz. Y ellos no supieron lo peligroso que es meterse con un ser de luz. Pero sí sabían, ¿eh? Sí sabían con quién se metían. Pero se rieron. Pero no pensaron que era tan peligroso como hoy lo están viendo en sus propias vidas. Pasando realmente tremendos karmas acá, ¿eh? Tú eres una persona digna de confianza. Y te dice San Miguel Arcángel, mantén la fe para que puedas abrir más tu corazón y así poder empezar a tener nuevas relaciones. Estás protegida únicamente. Vas a atraer personas dignas de confianza a tu vida. Pájate, que avances sin temor. No temas. Camina. Cerca de mí cada día. Es hermoso. No temas porque yo te estoy protegiendo. Estoy contigo. Y te voy a ayudar a cumplir el objetivo de tu vida. Avanzas sin temor. ¿Qué te dije? Que tu grupo hoy es muy reducido, ¿sí? Es muy reducido. Pero solamente personas que realmente merecen o merezcan tu confianza. Que la divinidad no está permitiendo que estas personas se acerquen a ti nuevamente. Te distancian de las situaciones. Te distancian. Te distancian. San Miguel Arcángel no le permite a esas personas llegar a ti. Increíble. Vamos a sacar iniciales. Nombre, apellido o apodo. Y tenemos la letra A, la U, la D, la K, la Y, la Z, la J, la N, la F y la X. Recuerda, nombre, apellido o apodo. Pueden ser perfiles falsos. Porque estas personas también están pendientes de tus redes sociales. Para los que tienen redes sociales, si publicás o no publicás algo, como te ves, que es lo que es. Realmente porque veo que te piensan, porque las espadas son pensamiento y veo que te piensan, te piensan mucho. Y están viendo que cada día tú estás mejor. Esta es la canalización. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos.